A la población poliviana en general, somos conscientes de una situación crítica de los comunes y decirles que en el marco de lo que es este trabajo de transparencia, prácticamente todo este proceso en el que se ha realizado ha sido bajo dos sistemas. Un sistema que tiene que ver con un sistema de transmisión rápida de resultados pre-climinales, no vinculables. Y el otro es el sistema de cómputo oficial. Ambos sistemas han tenido el proceso de acompañamiento de la empresa auditoria. Y es que en este proceso de lo que es los resultados, el informe de la auditoría, lo vamos a tener a los dos sistemas porque sí tenemos que ser y en eso el trabajo prácticamente ha sido realizado.